¡Reclamada en todos los escenarios! ¡Viene nuevamente para imponerse con su estilo técnico y sentimental! ¡Y la voz que le canta al amor! ¡Rocista San Román! Se encuentra solitaria de corazón, pero comprometida con su público. Palabras textuales de la hermosa intérprete de la música con arpa, Rosita Sandoval. En el amor sola, en el trabajo cantada con mi música. Esta simpática cantante hoy en día dio un giro de 180 grados a su carrera artística, al desligarse definitivamente de su manager y pareja sentimental Javier Zamudio, y recomenzar su trabajo en forma de solista. Y por ella quiere reconquistar la capital. Y creemos que no le va a ser muy difícil, porque atributos lo tiene. ¡Y un montón! Son hombres, son bien mentirosos, así son los hombres, unos jugadores. Bueno, gracias a Dios, estamos trabajando de la mano con diferentes promotores. Doy gracias porque nos están apoyando en esta nueva faceta como solista, Rosita Sandoval y los Caballeros del Suiz. Por las puras, no tiene ya 16 años en esta difícil y sacrificada profesión. Y siete producciones emitidas que gustaron al público. Bueno, ya se viene la séptima producción de Rosita Sandoval, estamos trabajando en ello, Dios mediante que todo salga bien, estamos también trabajando en el próspero aniversario, ya que acá en Lima nunca lo hemos realizado, esperamos trabajar en ello. Su nombre ya traspasó las fronteras peruanas, llegó ya su nombre a Argentina, donde recibió propuestas de viaje a la tierra del tango, pero que hay peruanos residentes y gauchos que gustan del fútbol peruano. Y esto, con la promotora Tamaguate, nos propicieron para poder ir a Argentina, Dios mediante que concreta ella en el 2011, y igual, ¿no? En diferentes partes, que también nos han comentado de USA, he recibido en el Facebook comentarios muy positivos de la gente de ella, y esperamos a Dios mediante que se concreta nuestro proyecto. Así es que ya lo saben, amigos de Raíces de mi Tierra, tenemos Rosita para rato, y amenaza conquistar los corazones de los limeños. ¡Hombre, todos conmigo hables!